Ya verás ahora, sabes, carajo tiene dañito. Que antes estaba matando sin tener daño. Puta, que tienes Twitter tú, el... Tu pan de rana... Sí, el tono me... Oye, pues si no lo sabías ya, Reku... Eso es que no... Es que no has querido buscarla, así que... Si se llama todo igual. Me he puesto a buscar eso, ¿eh? Vale, nada. Dale, 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 dale. Suso que... Que las espichas, ¿eh? Yo estoy bien, gracias. Vaya delente se ha llevado. Mano, mano. Mano, mano. Que rayada, ver el tri... A veces cruza la rana, tío. Sí. ¿Cuánto retraso lleva? Nada. Pues con tu retraso... ¿Quieres coger la vida? Tú me estriza. ¡Lol! Nooo. 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 Qué trolega la lengua. Desgraciados. Burrana. Dime. Epic. Epic salto, ¿no? Gracias.